Toda la semana ha llegado el momento de que conozcáis a una persona realmente increíble. Lo que vais a ver, a mí me parece un milagro, porque tener en cuenta que a veces la televisión tiene esta cosa, que lo ves en la tele, la gente de aquí no, pero lo ves en la tele y te parece que todo es posible. Pero no, esto es un ciego total que puede detectar objetos y puede esquivarlos. Es mexicano, vive en California y ha venido directamente desde Alemania. Se llama Juan Ruiz. ¿Qué tal Juan? ¿Estoy aquí? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí en España, aquí en Madrid. Es una ciudad bastante linda. Es como un ninja, de repente baja ahí. Bueno, bienvenido Juan. Bueno, me encanta. Estoy muy sorprendido porque Juan lleva un día aquí, ya se maneja bien por el plató, va al baño, vuelve solo, esta mañana está en la Puerta del Sol. Nuestro productor decía, ¿dónde estás? Y decía, estoy vivo, tranquilo, estoy dando una vuelta por la ciudad. En fin, la verdad es que te apañas muy bien con este sistema que yo creo que es muy novedoso y que muchísima gente, sobre todo ciegos, no conocen, que es la ecolocalización. Juan, explícame exactamente qué es eso de la ecolocalización. Oye, esa ecolocalización simplemente es el sistema que los murciélagos y ciertos delfines usan también para navegar su ambiente. Exactamente. Con un clic, algo así, el clic tuyo se escuchaba como que le estabas llamando a las muchachas. El clic en realidad es así. Y lo que hace es, va de mi boca al ambiente y retacha de objetos. Vuelve otra vez el eco a ti y entonces sabes más o menos por dónde andan las cosas. Sí, exactamente. Entonces lo que pasa en ese momento es que mi cerebro recibe imágenes visuales y me dice las dimensiones como, por ejemplo, cómo de ancho están las cosas, cómo de altos y hasta cómo de sólidos. Pero, ¿a qué distancia puedes, por ejemplo, detectar un edificio alto? Oye, eso depende en el sonido del clic. Si lo hago despacio, así despacio, no es tan lejos de que puedo detectar. Ahora si hago un clic bastante fuerte, atraviesa más lejos y refleja como a 50 metros. O sea, que puedes llegar hasta 50 metros más o menos a saber, muy por encima supongo, qué es lo que puede haber. Tú eres ciego de nacimiento, ¿no? Sí, soy ciego de nacimiento. Y desde ciego total. Correcto. ¿Y desde cuándo usas el sistema de la ecolocalización? Hoy os he usado la forma pasiva que es, por ejemplo, nomás escuchar la voz que está rebotando de objetos, pero activamente que es con el clic desde los 12 años. Ah, porque esto lo inventó o lo descubrió Daniel Kitsch, ¿se llama? Él creó el método para entrenar a otros invidentes a usarlos efectivamente, pero es algo que la humanidad ciega lo puede hacer a un nivel pasivo. Ajá. Y porque tú dices que los ciegos, todos los ciegos de alguna forma lo hacen, lo que pasa que no lo han entrenado. Hasta tú, yo pienso que... Que para yo no, ¿eh? Sí, sí. No, 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 te equivocas, te equivocas. Oye, oigues, cuando te levantas en la noche para ir al baño, prendes la luz todas las veces y no chocas, ¿eh? Bueno, es que me has dado el primer golpe y ya me has tirado a la lona. Sí, claro, por la noche es verdad que... pero porque me lo sé de memoria. No, es porque también andas usando a un nivel pasivo, pero en orden de usarlo activamente al extremo que nosotros entrenamos a la gente, requiere tiempo. ¿Y por qué crees que es tan importante que la gente que es invidente aprenda esto? Porque... oye... ¿Notas algo? ¿Me pusiste algo aquí? ¿Me estás escondiendo aquí? Oye, ¿qué me estás pasando aquí? Ok. Pienso que ha de ser... Sí, sí, no, no, perdón, no respondas a... O sea, sí que es verdad que has detectado que estoy detrás de algo, pero ¿podrías más o menos decirme qué crees que puede ser? Bien, pienso que es algo para no verme porque quizás tengo la cara inagradable. No, ok. Es algo... Bueno, pues, te lo voy a describir. Es algo que está como... así de ancho. Y como así de alto. Y es algo sólido, no es blandito. Es algo, no sé, quizás plástico o madera. Bueno, es un cuadro, es un cuadro, muy bien. Sí, señor. ¿Vale? Ahora tengo otra cosa en la mano, Juan. Oh, nunca es una cosa nomás de edad con ustedes, productores. Ok, deja ver. Ok, es algo extremamente más tamaño. Soy. Mi español es terrible en veces. Más pequeño. Sí. Y no es nada de sólido. Es mucho más blandito, es muy chiquito. Ajá, bueno, pues... Tiene las dimensiones como algo así. Wow. Fíjate, fíjate, fíjate. Pues sí, tiene esas dimensiones, es un balón. Wow. ¿Vale? Y, claro, mucha gente puede decir, pueden haber hablado y los dos saben exactamente de qué se trata. No. Y como no me creéis, vamos a hacer, claro, porque ya lo sé, que en la tele nadie se cree nada, vamos a hacer algo que es imposible de no creer. ¿Crees que es de la tele o es porque es de Pablo que te dice? Puede ser de las dos. Puede ser de las dos. Me han dicho que vas en bicicleta, incluso vas en bicicleta en la montaña, ¿no? Es correcto, Pablo. Ajá. Bueno, pues, supongo que te has caído alguna vez. Oh, ¿tú no te has caído? Yo también. Me ha salido respondón el Juanito. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. La vida es dura, si hay que responder en veces. Vamos a levantarnos, Juan, y vamos a recibir a los tres invitados de la noche, Antonio, Kim y Verónica. Que entren, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? No te quiero abandonar, Juan. Que no te quiero abandonar. Qué lujazo, Vaya. Situaros, por favor. Más o menos, ahí hay como unas marcas, más o menos. Sí. Vale, aquí hay una marca, más o menos, para que haya una cierta separación. Y ahora, atención, porque le vamos a quitar el micrófono del plató a Juan para que él pueda hacer la ecolocalización. Y va a intentar. ¿Voy a intentar qué? Vas a intentar. Ah, no me has puteado toda la entrevista. Ahora te toca a ti. Te voy a decir una cosita. Tienes que hacer la serpiente y tienes que ir rodeando, sin tocar, a nuestros tres invitados por este diminuto plató. Y sin cargarte ninguno que luego tengo que hacer el programa. ¿En bicicleta? En bicicleta. En bicicleta, que la tienes aquí detrás. Bien. Bien, recordamos que es muy pequeño el plató. Ok. Vale. Y ahora le vamos a quitar el sonido aquí. En la tele vais a seguir viendo, escuchando el sonido. Pero ahora, Juan, yo me retiro y me callo. Silencio total. Estamos en directo, son las 10 menos 4 minutos de la noche. Juan, ¿preparado? Sí, listo. Adelante. Vamos. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias, Juan. Ha sido un verdadero placer conocerte. Esperamos que muchos ciegos puedan aprender pronto este sistema y que su vida sea un poquito más fácil. Dame la mano, Juan. Muchísimas gracias. Sí, sí. Es algo que todos pueden aprender. Pues ahí se va, Juan. Tranquilamente, porque ya prácticamente se conoce. Por aquí, casi, casi. ¡Allá está! ¡Oh, bueno!